Estos son los 120 segundos del gato de esta parte final de la América en este semestre en el fútbol profesional colombiano que da como primer clasificado en el cuadrangular al cuadro de los millonarios. Vamos a pasarme para acá. Bueno señores, vamos a hablar de lo que ha pasado con América. Si el objetivo era llegar a la final, hay fracaso, bajo todo punto de vista, hay fracaso, no se llegó a la final. Con un detalle, ¿no? Solo tenía América que hacer respetar su estadio frente a millonarios, nada más. Millonarios 13 puntos, si América de hecho respetar su estadio hubiera ganado a millonarios, entonces América tendría 12 y menos tendría 11 puntos si hubiera clasificado el cuadro de Escarlata. Creo que así es, no sé si estoy equivocado. Entonces por números, es fracaso lo de la América. Por bajón de jugadores, tremendo. Bajón tremendo. Yo ya estoy haciendo el análisis porque no me voy a quedar en Nietzsche celebrando un gol haciendo así. Cuando, Nietzsche, tienes que meterle a eso un poquitico de calentura a la vaina, meterle ahí algo de calor a la vaina. Irte a celebrarle a quién, a quién la vas a celebrar Nietzsche, a quién la vas a celebrar. A nadie. Bien por Mosquera el volante, Daniel Mosquera el delantero que tampoco tuvo oportunidad de seguido. Arrieta me parece que es un buen lateral, apareció y es un jugador que de pronto se va para el cuadro de Porta Estoliva solicitado por Juan Cruz Real. Pero bueno, se va a ir el profe Guimarães. Y yo voy a quedar en dos puntos. El primero, respetando la junta directiva del cuadro Escarlata, respetando a Tulio Gómez, es un concepto muy personal. Yo no sacaría a Guimarães, lo dejaría hasta diciembre. Ya conoce este plantel, ya conoce esta nómina, la mayoría de jugadores se van a quedar. Pero ya decidió que Guimarães se va, llega un técnico nuevo que tiene que venir a mejorar, tiene que venir a salir campeón en diciembre. El que llegue tiene que venir a salir campeón en diciembre. Porque usted para qué saca a Guimarães si ya tienes un proceso de un año con él. Reforzar el cuadro Escarlata, meterle jugadores, un arquero, un central, un volante de enganche y quizás un delantero porque a Facundo se le quemó la pólvora. No sé por qué no estuvieron Adrián Ramos hoy ni Carlos Darwin, pero América tiene que ir ahora con el técnico que llegue por el título. No más proceso que el proceso, que vamos a empujar, nunca hay proceso en el América. En el América no existe la palabra proceso. América cambia de técnico así como cambiar de ropa interior y ya está. Pero se necesita que América salga campeón. Los perros de sobrino quedan en Margate, Coral Spring, exquisitos. Los perros de sobrino, es una comida deliciosa acá en Broadway, acá cerca de Miami. Por donde queda la plazoleta del bodegón, ahí quedan los perros del sobrino, son exquisitos. El cuadro Escarlata necesita reforzarse, pero un técnico, vas a sacar a Guimarães, tráete a un técnico que te marque la diferencia. Un técnico, no vas a traer, es que como les funcionó lo de Juan Cruz Real y quedó campeón, entonces es de enamoramiento, es de... Trae casi un técnico que a la América lo seque campeón en diciembre, don Tulio. Eso es lo que necesita el hincha, volver a coronar. Ve cómo un millonario se le va a ir, ve nacional cómo se le va a ir y al hincha de América le duele eso. Que se le vayan sus rivales directos. Eso es sencillo, no hay nada más que decir. Ya sabes que si necesitas comprar carro, Christian de Toyota en Miami, con el pasaporte te consigue el préstamo para el carro. Y en Nueva York está George García, también que con el pasaporte te consigue el préstamo para el carro. Es lo que necesita América, un técnico de envergadura. A ver, yo no me voy a poner a especular con nombres, hasta donde yo sé. Bueno. América terminó su campaña. Se habla de un jugador de pergaminos que llegaría al cuadro Escarlata. Tres más, entre tres o cuatro refuerzos, llegarían al cuadro Escarlata. Y reitero, un técnico que venga a sacar campeón a la América. Nada más. Si no, déjate a Guima que ya conoce este plantel y ya está. Así no te guste, ya conoce este plantel y ya está. El hincha de la América necesita títulos. Eso es lo que requiere el hincha del cuadro Escarlata. Títulos. Señores, en Miami, si tienes permiso de trabajo, escríbeme que tengo unos amigos que te van a dar trabajo. Un abrazo. Chao.